La verdad que lo tomamos como una sorpresa porque nosotros en todo este tiempo estamos pensando ¿cuándo va a ir preso el juez que lo soltó? No solo el juez, sino un montón de personas responsables en la muerte de mi hermano Claudio. Esto demuestra cómo está nuestro sistema funcionando, a las claras. Los jueces toman decisiones y nosotros los comunes somos quienes ponemos los cuerpos y evidentemente vamos a seguir haciéndolo. Obvio que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero realmente es algo que me sorprende. Yo hasta por momentos pienso que suceda lo que tiene que suceder. Si nosotros ya hicimos la parte nuestra que es la más importante, que fue la vida de nuestro hermano Claudio, ya fue entregada. ¿Qué más podemos ofrecer que eso nosotros? Si la justicia decide que Géldrez tiene que estar en la calle, bueno, que ya estamos y vivimos en sus manos. Siempre estamos en sus manos. Lo preocupante es que puede suceder. Esto surge a raíz de una nueva resolución del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que determina que la sentencia firme no la ejercen ellos, sino la Corte Suprema de Justicia de Nación. Está pasando no solo con el caso de Géldrez, sino con otros casos que la posibilidad de que queden en libertad hasta que la Corte Suprema diga si es culpable o no. Y me viene un nombre a la cabeza. Pilato. ¿Se acuerdan de Pilato? Lavado de manos. Eso me viene a la cabeza. Acá la justicia en Río Negro está como Géldrez. Depende con qué ojo te mira, o te ignora, o te liquida. Así funciona la justicia en Río Negro. La justicia en Río Negro está como Géldrez.